El alcalde de Villanueva señaló que a la semana la cartera de salud les distribuye 100 pruebas para el área sur que abarca Amatitlán, Villacanales, San Miguel, Petapa y Villanueva. Sin embargo, tienen tres semanas de no recibir pruebas de detección en el municipio. Además, denunció el extravío de hisopados. Las muestras han sido realmente complicadas. Sucedió con una empleada municipal, se hizo su prueba, se tardó 25 días, en el camino se perdió y no tuvimos respuesta de ello. Eso fue en el centro de salud de Villanueva y eso a muchas personas les sucedió porque me lo hacían saber a mí. El único lugar donde se hace pruebas es el centro de salud y no tienen actualmente pruebas. Los jefes ediles aseguran que la falta de estos resultados con el avance de la pandemia y la escalada de casos les afecta para localizar focos de contagio y tomar acciones. Según las autoridades de Misco, el atraso en entrega de resultados provoca la expansión de los contagios. Porque se incrementa el número de casos, pasan de tres días, pasa ocho días, hasta llegar a 20, 25 días, según las denuncias que hemos tenido por parte de nuestros vecinos que no entregan el resultado por parte del Ministerio de Salud. Y yo no sé cómo tienen esos resultados a diario. Porque, por ejemplo, si una persona se va a hacer hoy el examen y da positivo hasta dentro de 20 días, y quién sabe si en esos 20 días esa persona pereció, entonces posteriormente lo meten como positivo. Y imagínense, ya está en el cementerio. Entonces, ¿cómo está ese encuadre de resultados? Prácticamente son como que no concuerda con la realidad. Ante la carencia de las pruebas y la tardanza de resultados, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula comenzó a realizar la compra de sus propios test para lograr detectar casos y actuar de forma temprana. A diferencia de Misco y Villanueva, que ya superan los mil contagios y ocupan el segundo y tercer lugar del Departamento de Guatemala con más casos, en Santa Catarina Pinula solo se registran 433. Lo más preocupante era que como el Laboratorio Nacional está colapsado, las personas nunca eran notificadas o eran avisadas de que eran positivos. Entonces, en el transcurso de ese tiempo, las personas estaban en contacto con otros familiares, otros ciudadanos y también nos estaban contagiando. Por eso fue que desde la Municipalidad tomamos la decisión de poder comprar nuestras propias pruebas que nos permiten darles el resultado en el momento al vecino y así que ellos puedan tomar las medidas necesarias. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.